saludos amigos en este vídeo les voy a presentar un problema y su solución sobre matemática un ejercicio que es de relativa diólogo más entretenido que complejo y que sobre todo es entretenido este ejercicio lo encontré en un canal del enlace lo voy a dejar en la en la descripción pero entonces quiero mostrarles la manera en que yo lo hice para contrastar les los invito a que una vez que vean en qué consiste el problema le den pausa el problema en pausa el vídeo e intenté resolver a ver qué tal y después que continúen viendo el vídeo a ver qué tal les parece mi forma de resolverlo y el problema es algo como esto vamos a suponer el problema al originalmente el problema en el problema había un rectángulo y había una semicircunferencia yo lo voy a modificar un tanto porque es lo que me lo útil de esto el problema me parece que es así entonces vamos a suponer que aquí tenemos un cuadrado cuya cuyo lado se conoce entonces ha conocido es el lado de un cuadrado ok y ahora lo que propone el problema es la primera parte de así centrado en un vértice por ejemplo en este caso en este se va a trazar un arco de circunferencia que pase por este vértice y por este otro vértice entonces vamos a ver si esto me sale bien digamos algo así como esto lo que en todo caso eso es una representación lo que quiero representar aquí es una circunferencia centrada acá y que tenga radio a ok y ahora esto aunque no es parte del problema lo voy a colocar voy a trazar una diagonal desde acá hasta acá y vamos a colocar aquí centrado no centrado a una circunferencia que sea tangente a este la a esta arista a esta arista y a este a este arco entonces vamos a ver si esto lo logro hacer en todo caso si esto no queda muy parecido a la circunferencia ya sabemos que esto es una red una representación no entonces digamos que sea algo así como esto y esto que está acá que represente una circunferencia y el problema para nosotros es encontrar el área esto es área vamos a colocarlo del círculo pequeño voy a llamarlo así pequeño área del círculo pequeño es nuestra incógnita a ver cómo resolvemos esto está bien entonces cuál es mi sugerencia en este momento denle pausa e intenté resolverlo a ver qué tal bueno vamos a ver cómo hacemos acá por supuesto nosotros sabemos que si conocemos el radio de de una de un círculo podemos hallar su área digamos que yo voy a llamar que este es el centro y que desde acá hasta acá es un radio entonces voy a decir que entonces aquí que a lo pudiera hallar en principio como pi por b al cuadrado y aquí b que es una incógnita fíjense si yo encuentro esto y voy a encuentro inmediatamente esto b es el radio del círculo pequeño del círculo pequeño está bien que esto lo tengo que hallar entonces vamos a ver cómo hacemos aquí ahora si nos damos vamos a recordar algo en general si yo tengo un punto que vamos a llamar centro si y tengo si se las coordenadas de un punto y se el radio de una circunferencia entonces yo puedo tener su ecuación entonces vamos a colocar yo voy a colocar para acá x y para acá y y entonces digamos que c de coordenadas hk si digamos que esto es el un la es un punto que para nosotros va a ser un radio y yo voy a decir que r es el radio de una circunferencia si r es el radio y este es el centro entonces la la ecuación de la circunferencia en coordenadas cartesianas sería x menos h esta h de acá al cuadrado más y menos k al cuadrado esta k que esta k va a ser igual al radio del cuadrado esta es la ecuación de una la ecuación general de una bueno esta es la ecuación de una circunferencia en el plano en un plano x y ok para nosotros la circunferencia va a estar un tanto restringida esta circunferencia va a estar un tanto restringida porque va a estar sobre esta diagonal que significa esto bueno cualquier punto que esté sobre esta recta está bien va a tener vamos a colocar por un punto por acá si esta coordenada vale x esto también vale x esto vale h esto vale h y este es el caso para este punto de acá y por qué estoy buscando esto por qué quiero buscar esta ecuación bueno si yo encuentro esa ecuación yo puedo yo me doy cuenta de que esta circunferencia de radio b pasa por este punto pasa por este punto de acá y que coordenadas tiene esta circunferencia si yo digo que este es el centro de la circunferencia vamos a llamar aquí c sub b que es el centro de la circunferencia esta de radio b es h h si tiene coordenadas h h ya sabemos si esto de aquí vale h si para la abscisa para la ordenada también tiene que valer h entonces si esto es así esta circunferencia pasa entre otros lugares por acá y este punto de acá va a tener abscisa h y ordenada fíjense cuánto va a ser la ordenada la ordenada va a coincidir con el radio entonces este punto de acá va a tener coordenadas h a está bien entonces yo voy a colocar aquí p de coordenadas h a es un punto que pasa por la circunferencia de radio de radio b ok ahora bueno a partir de acá si si el radio de la circunferencia esta pequeña que está acá lo estoy llamando b y su centro está acá entonces yo puedo tener para la ecuación de esta circunferencia lo siguiente tendría x menos h si fíjense que voy a utilizar me voy a guiar por esta pero ahora utilizando esto esto que está acá y esto que está acá entonces x menos h al cuadrado más y menos h también si porque porque las coordenadas del centro son h h al cuadrado va a ser igual al radio al cuadrado pero en este caso el radio vale b entonces sería b cuadrado esta es la ecuación de esta circunferencia que está acá está bien ok ahora de aquí no conozco ni b ni conozco h entonces vamos a buscar vamos a ver cómo hacemos allí yo primero voy a encontrar voy a encontrar b y luego esta luego a partir de voy a de esta h perdón voy a encontrar b ahora fíjense lo que pasa por acá esta h de acá ok ok antes de seguir resolviendo fíjense que todo estas esto que está acá si esto es x y y y está orientado tal cual este es el primer cuadrante y aquí todas las coordenadas van a ser positivas además el radio a y el radio b vamos a colocarle aquí b el radio b también son distancias son positivas entonces matemáticamente esto pudiera generarnos varias soluciones pero las vamos a restringir a que sus signos que sean positivas está bien en principio h y k que son coordenadas esta h y esta k que son coordenadas pueden ser positivas o negativas pero en este caso yo lo voy a restringir a que sean ambas positivas que de hecho va a ser una sola porque es la h de acá ok entonces fíjense qué pasa aquí con esta h con esta h de acá yo puedo interpretar esta h de acá como una distancia fíjense desde aquí tras este para acá y va a ser esta distancia desde acá hasta acá que voy a llamar l mayúscula más esta distancia de acá hasta acá que voy a llamar l minúscula ok entonces si yo encuentro l mayúscula y l minúscula en términos de a o de b entonces lo puedo utilizar para esta ecuación pero además antes de hacer esto vamos a hacer una cosa como esta circunferencia esta circunferencia que está aquí tenemos la ecuación acá pasa por este punto yo voy a sustituir este punto si h a en esta circunferencia para simplificar algunas cosas entonces qué va a pasar aquí esto tiene abscisa h ordenada a y cuando yo sustituyo estas estos valores en esta la igualdad tiene que satisfacerse entonces sustituimos esto que está acá h donde está x colocó h y donde está y colocó a entonces esto me va a significar que x va a ser vamos a colocar x va a ser igual a h y y va a ser igual a esto significa entonces que aquí no sería x sería h sí porque x vale h menos esta h de acá al cuadrado más y pero para mí y en este momento esto vale a menos h al cuadrado va a ser igual a b al cuadrado por supuesto h menos h no importa cuánto vale h esto vale cero y me queda esta expresión de acá a menos h al cuadrado es igual a b cuadrado yo les decía que esto todas estas son ecuaciones positivas son son variables positivas y en el dibujo esta parte ahí pueden haber más soluciones pero yo me concentré en esta solución en el caso en que esta h sea menor que esta a de acá está bien que de hecho mmm bueno esa que está aquí yo no por ahora no creo que pueda ser distinto pero voy a suponer que esta h es menor que esta de tal suerte que si este esta este este valor al cuadrado es igual a este valor al cuadrado y este es positivo este es positivo esto me va a quedar entonces que a menos h tiene que ser igual a b ¿está bien? el cuadrado de esto tiene que ser igual al cuadrado de esto ¿está bien? ok entonces de aquí yo puedo encontrar cuánto vale b en términos de mi incógnita de una de mi incógnita inicial que era esta b de acá esto significa entonces entonces que h va a ser igual a eh vamos a escribirlo aquí vamos a escribir aquí a más b ok esto es lo que tengo para h o mejor voy a escribirlo esto así que b va a ser igual tal cual está acá a a menos h y voy a buscar cuánto vale h ok esta ecuación la voy a reservar por ahí y la voy a hacer luego ahora h que para mí es una cantidad positiva porque está en este primer cuadrante va a ser igual a l mayúscula más l minúscula entonces h va a ser igual a l mayúscula más l minúscula ahora vamos a buscar cuánto vale l y después buscamos cuánto vale l mayúscula y después cuánto vale l minúscula y fíjense que aquí está esta parte este triángulo de aquí este triángulo de aquí aquí este triángulo de aquí si tiene como hipotenusa tiene este hipotenusa que tiene que coincide con el radio ah entonces fíjense que este cateto el de de valor l tiene los dos catetos son iguales entonces yo aplico teorema de pitágoras a este triángulo podemos continuar acá a este triángulo digamos que este triángulo acá lo traigo para acá aquí tengo a aquí tengo él y aquí tengo él al aplicar el teorema de pitágoras lo que me va a quedar que al cuadrado va a ser igual a l cuadrado más l cuadrado eso me queda aquí a cuadrado va a ser igual a l cuadrado más l cuadrado bueno l cuadrado más l cuadrado son dos l cuadrado a cuadrado va a ser igual a dos l cuadrado y entonces esta l que está acá esta l que está aquí es esta misma l que está acá se puede escribir como l va a ser igual a l cuadrado a a cuadrado sobre dos esto implica otra vez esta cantidad estoy imponiendo que sea positiva y esta cantidad positiva esto significa entonces que l va a ser igual a a sobre raíz de dos aquí tal cual esto está correcto es costumbre escribir esto por ejemplo multiplicando aquí por raíz de dos y dividiendo entre raíz de dos lo que es lo mismo que multiplicar por uno entonces l va a ser igual a la raíz de dos sobre dos por a ok ya tengo esta l de acá ahora voy a calcular esta l minúscula ok esta l minúscula la puedo ver de aquí fíjense esta l minúscula vamos a colocarlo aquí el radio de esto es b o sea que de aquí a aquí también es b si y aquí tengo un cateto que es justamente l minúscula y otro cateto que también vale l minúscula es decir que el procedimiento con un procedimiento idéntico si colocando aquí aquí y aquí sería b l minúscula y l minúscula si haciendo usando el mismo utilizando los mismos el mismo procedimiento se logra llegar a que l va a ser igual raíz de 2 sobre 2 por b está bien en este caso era l con a y ahora aquí está l minúscula con b aquí tengo entonces cuánto vale b entonces tengo esta parte esto significa entonces por lo tanto h igual l más l l minúscula implica que h va a ser igual lo que es l es raíz de 2 sobre 2 por a más raíz de 2 sobre 2 por b y aquí pudiera sacar factor común raíz de 2 sobre 2 pero lo voy a dejar tal cual porque me es conveniente para los siguientes pasos ya tengo cuánto vale h en términos de lo conocido que es el radio este y esta desconocida que había surgido inicialmente por acá ok tengo entonces esto vale h de acá bien entonces recuerdo aquí recuerdo que b es lo mismo que a más h entonces vamos a sustituir el valor de h que tengo por acá en esta expresión entonces vamos a escribir aquí por lo tanto b igual a a menos h implica que b va a ser igual a conocida menos h entonces sería menos raíz de 2 sobre 2 por a menos raíz de 2 sobre 2 por b entonces aquí quedaría menos raíz de 2 sobre 2 por a menos raíz de 2 sobre 2 por b que hay que hacer aquí ahora bueno agrupamos los términos semejantes y despejamos cuánto vale b entonces esto significa aquí que vamos a colocar esta b me quedaría b más raíz de 2 sobre 2 por b va a ser igual a bueno vamos a colocarlo así después sacamos factor común a a menos raíz de 2 sobre 2 por a y entonces aquí si voy a sacar factor común esto aquí está b y b entonces me queda me quedaría aquí 1 más raíz de 2 sobre 2 por b va a ser igual a 1 menos raíz de 2 sobre 2 por a esto significa ok aquí podemos hacer lo siguiente bueno vamos a despejar acá entonces aquí me quedaría que b va a ser igual a que a 1 menos raíz de 2 sobre 2 1 más raíz de 2 sobre 2 multiplicado por a bueno aquí podemos multiplicar por 2 y multiplicando por 2 el numerador y el denominador no estamos haciendo nada sino simplificando la ecuación esto significa que b va a ser igual al multiplicar acá en el numerador me quedaría 2 menos raíz de 2 y aquí me quedaría 2 más raíz de 2 ok por a y fíjense que b que era mi desconocida inicial la casi la casi la primera desconocida que tenía allí pero estoy obteniendo en términos de a y bueno ahora que me hace falta bueno como el problema era encontrar el área y el área es pi por b cuadrado bueno ya esto está resuelto entonces por lo tanto área igual a pi por b cuadrado implica que el área va a ser igual a pi por b entonces multiplico sería esto al cuadrado por esto al cuadrado me quedaría raíz no raíz no vamos a copiar aquí quedaría a por pi sería igual a pi por 2 menos raíz de 2 2 menos raíz de 2 2 más raíz de 2 aquí al cuadrado por a al cuadrado y esta es la solución que estábamos buscando que cuál era el la particularidad del del problema que aparece en el enlace que les voy a que les dejo en la descripción bueno es que en lugar de colocar aquí a en el problema que tenían decían que a era 4 ok entonces que hay que hacer acá bueno colocarle aquí en lugar de a cuadrados colocarle aquí a en lugar de a colocarme 4 cuadrados 16 multiplica todo pero esta es la solución y bueno este problema me pareció bien entretenido y esta es una forma de resolver esto espero que que la hayan disfrutado si les ha gustado ya saben los invito a que a que le den like a que se suscriban al canal a que le den a la campanita para que youtube les avise y cualquier comentario es bienvenido aquí tenemos la primera parte ok la segunda parte siguiente y el resultado final que es este de acá ok entonces eso es todo lo que les tenía saludos y nos vemos en el siguiente video hasta luego